Si quieres hacer feliz a un hombre, hácele algo con tus propias manos, ya vas a ver. Oigan, yo sentía que esto iba quedando como el arca de Noe. Ya cuando le estaba dando el color oscuro que es todo lo negro porque es como de noche, pues iba a simular que estaba de noche, mi esposo ya estaba en la casa. Terminé todo el cuadro pero no había puesto la cancha y las letras del equipo. Así que le tuve que dar el cuadro así sin las letras pero ya después terminamos la letra y terminamos todo por completo. Y así es como nos quedó. En el montón de puntos que ven por ahí nos agregamos nosotros, solo que a esto sí le puse colorcito, es Alexia, Samadhi, yo y Luis. Si llegaste hasta aquí déjamelo saber con una pelotita. ¡Te quiero! ¡Bye!